Este amor que yo siento es difícil de entender por ti No te pido que creas que es el mejor, pero déjalo sentir Una vez yo pensé que era muy fácil mantener el hechizo en el vivir Pero me equivoqué, no era sencillo Y me tocó luchar conmigo mismo Pero aprendí a conocer la vida Que no es mi dinero se va y en el fondo del sentir Queda la dicha de haber dado amor a quien quería Pero aprendí a conocer la vida Que no es mi dinero se va y en el fondo del sentir Queda la dicha de haber dado amor a quien quería Queda la dicha de haber dado amor a quien quería Queda la dicha de haber dado amor a quien quería